La calvicie en el nuevo look de Carlos Vargas no es voluntaria, sino porque el presentador de entretenimiento en televisión padece de una alopecia hereditaria. Eso ya es hereditario, ya el médico me dijo usted para que vuelva a tener pelo o es con productos constantes que tienen que aplicarse siempre y son pelos débiles ahí como de bebé, que es lo que yo tenía, o se calvea. La de Carlos es una forma de alopecia, la cual es la pérdida normal de pelo de cualquier parte del cuerpo, que por ser una enfermedad de la piel, es tratada por el Centro Hermatológico Federico Lleras Acosta, entidad adscrita al Ministerio de Salud. La alopecia androgenética como tal tiene tanto un componente genético familiar, pero no necesariamente, y que tiene algunas causas que lo atribuimos como el estrés, tratamientos médicos, algunas alteraciones hormonales, algunos problemas nutricionales. Es normal que una persona pierda entre 20 y 100 pelos durante el día. Si el número de cabellos excede esta cifra, es necesario consultar a un especialista. Lo primero es cuando tengo signos de calvicie, consultar al dermatólogo para que él te haga una asesoría, te haga una historia clínica y un diagnóstico claro y preciso, y de acuerdo a la patología en su momento, abordarla y tratarla de la mejor forma. Carlos recurrió a su dermatólogo y optó por la decisión que muchos temen, rasurar el pelo de su cabeza. Entonces yo decía, ¿cómo se verá uno calvo de maluco? Ay, ¿qué voy a hacer con esta calvicie? Entonces ya en vacaciones lo probé, no estaba saliendo en televisión, y yo dije, bueno, esta vaina como que se ve bueno, y empezamos a arreglarnos. Según algunos científicos, el pelo tiene una función de protección en el cuerpo, por lo que su ausencia deja de alguna manera desprotegida la zona donde debería estar. En el caso de la cabeza deja descubierto el cuero cabelludo y propenso a quemaduras de sol y a un eventual cáncer de piel. En Bogotá, Rodrigo Rodríguez.